Hola, soy José Fernando Espitia, odontólogo y especialista en rehabilitación oral implantes de la Universidad de Antioquia. Muchos pacientes nos escriben interesados en colocarse los dientes con implantes y nos preguntan más o menos cuánto tiempo se demora este tratamiento. Yo voy a intentar explicarles rápidamente cómo se hace. Si el paciente tiene muy buen hueso, en 7 días colocamos los implantes y colocamos la prótesis definitiva. Si el paciente tiene más o menos hueso, hace tiempo he perdido los dientes pero todavía tiene hueso, en la primera cirugía colocamos el hueso, en las 6 meses después colocamos los implantes y podemos hacer la prótesis. Y el tercer caso, el caso más complejo, cuando no hay nada de hueso, nos toca hacer una cirugía de hueso, esperar 6 meses, a los 6 meses colocar los implantes, esperar nuevamente 6 meses y ahí sí hacemos la prótesis definitiva. Si estás interesado en alguno de nuestros tratamientos, no olvides escribirnos al WhatsApp o por nuestras redes sociales para resolver todas tus dudas.